Como un tonto es el nuevo single que estoy promocionando actualmente en todas las radios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Es una canción que juega con las fusiones country, pop y rock. Fue grabada a principios de este año justamente en los estudios Mystic Factory de la ciudad de Kendal bajo la producción del venezolano Rubén Gutiérrez. Rubén Gutiérrez se encargó de la parte de los solos utilizando una Gibson Les Paul y aparte también colocó muchos yeites de guitarra muy característicos de la música country americana. Yo me encargué de la parte rítmica utilizando una Fender Stratocaster y en el bajo durante toda la canción puso su experiencia el señor Javier Orellana. Es una canción que cuenta con una letra muy entretenida, muy poco comprometida en lo político y lo religioso. Son las desventuras que tiene un hombre con una chica que tiene todas sus fantasías en donde cada una de las fantasías que sale perdiendo. A lo largo de la canción pueden encontrar diferentes climas vocales que utilicé para que no se torne una canción aburrida. Hay muchos aires y desaires, hay muchos picos vocales que arañan los recursos de cantantes quizás de los años 80 sin llegar al grito rocker que se escuchan muchas canciones de bandas de rock y de fave metal de los años 80. Pero tiene esa esencia rockera durante toda la canción que uno le puede advertir. Es una canción que ya pueden adquirir en todas las tiendas musicales del mundo y que pueden escuchar actualmente en youtube y en otras plataformas de música streaming. El videoclip va a estar a cargo de Dreams Gate Entertainment y va a ser grabado en el interin de este mes que ya comienza y del mes que viene. Así que estoy muy ansioso con todo lo que puede llegar a generar eso. Información, concursos y contenido exclusivo. Seguinos en la fanpage de Facebook de BorderX. El único muro que nos une. Seguinos, likeanos, suscribite, fadeanos.